Esa nota roja de este chico, nota, ¿estás listo? Estamos reis, hermano. ¿Estás listo? Pues es DJ, ¿lo tienes? Vixe, suéltamelo, papi. Ey, 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 eso no lo sale en hoy, yeah. Y se lo damos en 3, 2, 1. Escuchalo para el Chávez, que mostró las claves. Que yo soy el mejor freestyler que llegó a huir de Ciudad Juárez. Se estaba comiendo las uñas, si lo saben, cuando vieron que yo a un TV le cambió las llaves. Me toca con el nota roja, me va a tratar muy mal, a ver si es que no se enoja. Mejor parece verdiero, que yo soy el más hip hopper y además el más rapero. El mejor del maldito estado, a ver, hazme menor a mí como al de ese lado. Dime que yo no he representado, cuando todo lo que tú caminaste son las compres que yo he ganado. Por las hombres en donde yo participo, gané en Guadalajara, gané en el distrito. En esta palapa también en Pichitepito, para que me ponga contra un pichicholo de los micros. Yo siempre traigo ese estilo, my bro, déjale enseño a tumbar el cantón. Papi, esto se trata de hacer un flow, y yo soy la personificación. Ey, no soy personaje, es un mensaje, directo pa' qué es lo que traje. Hermano, está tirando de mi vida, ¿qué ha pasado? Se trata que el pasado no lo ha superado. Papi, yo ando volado, yo ando volado, por todas las putas cosas que tú has logrado. Porque a diferencia de tú, no estoy frustrado, y cuando ganas, yo me siento bien representado. Papi, no soy un envidioso, soy un MC con un flow glorioso. Es por eso que es tan estruendoso. Tu huipo huele rico y tú eres apestoso. Check it out, boy. Dímelo. Aplausos, gente. Ashikú, te quedaste con más ganas, papi. Pues sigue la vuelta, carnal. ¿Estás listo? Eh, homi. ¿Rota, estás listo? ¿Pobres, estás listo? Piche, suéltame ese pin. Hey, 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 hey. ¿Cómo dice y cómo suena? Shake this out, shake this out. Díselo, díselo. Y se la damos en tres. En la trampa, en la trampa, en la trampa, en la trampa. Pasa el tiempo en la trampa. Yo domino mi garganta. Tiro lírica que es santa. Contra tu cara se espanta. Papi siempre se impacta. Todo lo que redactas. No soy un rapero, soy un santero. Y mi rima es santa. Porque traigo los flows más gordos. Mira cómo no soporno. Pero siempre exhorto y te dejo hasta el culo roto. O el orto, o deporto a estos rappers tontos. Que creen que tienen rima y en la gelatina me los como pronto. ¿La entendiste? ¿No entendiste? ¿Qué no entiendes? ¿Qué pasó? ¿Qué no eras el más vergas que en Chihuahua se parió? Ay, la diferencia entre tú y Chihuahua es que yo festejo cuando tú rapeas. Eso es lo que tú no haces tú. Última, última. Ay, güey. Se me fue. No siento que perdí mi nivel. Es que siento que no es necesario enseñarle que siempre he sido mejor que él. Sí. Pues pasan los años y una vez ya he batallado. Y gracias por ser el MCA que es la mejor rima que hice, le he tirado. ¡Cambio! Gracias a ti por haber representado en tus años. Porque aunque tú no lo creas te guardo respeto porque yo sé bien que tú eres un antaño. Pero cuando tú vengas a hablarme de batallas, te la pido cuando me hable de los gallos. Ya no me veas debajo del hombro, pendejo. Ya no estamos del tamaño. No me puedes hablar de la vida, de la perspectiva, menos de las redes. ¿Saben por qué yo le tiro con odio? Porque no me detiene. Porque atendía hacia menos como lo hacía los idos y eso es lo que a mí me duele. Pero el rapero al que hacía de menos te lo juro que ha logrado el puto juártumple que ustedes. ¿Cuántos de Juanito no me han visto en competencias regionales? ¿Cuántos no me han visto reventar a los raperos que me dicen que son internacionales? ¿Sabes cuál es la maldita diferencia dentro de todos esos pecados capitales? Que yo te y te lo puedo flousear, pero rapear corazón a mí poquito le sale. Conectar con todas las personas, con lo que digo con la gente de reacciona. Cuando me miran cuando ya estoy en mi zona, porque yo te lo juro que si te reacciona. Yo conecto con mi mente y con mi neuronas, y por eso su talento no le funciona. Porque yo lo voy a poner a volar ya que se sienta a tomar como si se me tiene más de clona. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Creo que se está acercando más público. Raza, no tengan miedo. Son totalmente bienvenidos a todo esto, a este show de freestyle. Y cómo no, puro flow aquí, puro rap aquí, nacional, puro talento, pasadísimo de lanza. Pero bueno, vámonos por el 4x4. Notas, ¿estás listo? Empiezas tú, carnal. Estamos ready, hermano. ¿Estás listo, carnal? ¿Estás listo, papi? Viche, tú nunca decepcionas, manito. Suéltalo. ¡Hey! 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 Eso no lo sé en el aire. Y se lo damos en 3, 2, 1. O tal vez el día de los raperos, mírame a los ojos, ya no hay miedo. Hay talento y ego, pero prescupirte fuego. Notas jamás lo van a dejar al suelo, porque el día que yo me muera, me van a ver en el cielo. ¡Hasta, hasta, 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 ¿qué dice esta perra? Déjame, te enseño una barra verdadera. Es que este es el flowmaster, no sé qué soltaste, pues eres una rata formatera. A una rata formatera que es grande, que lo repiento, pero no me pare el rambler. Yo hago hip hop, a hip hopper y freestyler, a diferencia de él, no tanto le dé el gusto a nadie. Papi, siempre sueno increíble, no es deshonorable, te gano con un drible. Y te duplico, los flows es terrible, clávame tres puntos que yo te meto el triple. El triple cuando compito, mira la cara, soy el mejor del circuito. Soy el mejor del circuito, el mazo de la cara, le juega el yo más bonito. Papi, el loca bonito se activa, ve cómo lo hago tocando la lira. Tú eres el mejor del circuito, maniga, yo soy el mejor de los que tú admiras. Cambio, a mí me admiran los que tú respetas, los raperos y de los de discotecas. Me respeta Juárez y me respeta el planeta, porque me dejé la vida por la perspectiva cerca. Hey, vengo con estilo metafísico, a enseñarte puto para ser un gran lírico. Es que yo lo hago en modo rítmico, te quieren los que tú respetas, eres un puto específico. Yo no soy lírico, soy nítido, yo no soy ni ángel, dime o no, el hermano, noticia es un híbrido. Seca mi químico, que no estás y es un cínico, te meto, luego yo lo saco, soy un alcohólico. No eres alcohólico, Bobby, no eres cínico, sino que en el ritmo eres mico, yo soy rítmico. Cada vez que lo tango y siempre escupo este kick-up, Bobby, en el puto ritmo verolífico. No verolífico, este es específico, los tatuajes de Gena se los duelvo, que de glíficos, para que llena de lo típico. Tú eres bueno, yo soy malo, yo bueno, soy alguien cínico. Bobby, no eres cínico, pero siempre es rítmico, que me habla este puto de los queroglíficos. ¿Crees que es difícil si el skill que tiro? Pues para que lo entiendas, puto de lo simplífico. ¡Bien! ¡Bien! ¡Batallón! 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 ¡Excelente, vato! Se rifaron los dos. Han demostrado mucho poder, pero de aquí tiene que salir el segundo finalista. Tengo a Nota Roja a mi izquierda, a Sheku a mi derecha. ¡No hay uno, no contaron la de cinco! ¡Un, cuatro, tres, dos, dos! ¡NOTA ROJA! ¡Ey, hermano, no sé si me dejan decir algo rapidísimo! Tan en este, yo solo quiero agradecer a Sheku por esa batalla, por ser el primero que representó el Estado como se debía. Y honor a quien honor merece. Yo no tengo el ego tan grande como para decir que no sigues siendo un cabrón a pesar de los años. Muchas gracias y un fuerte río para mi carnal. ¡Se rifa, manito! Gracias a ese pinche batallón. ¡Chido Juárez! ¡Gracias! ¡Aceitamos!